A partir de junio de 2021 tendremos solo 15 GB gratuitos en Google Fotos, ¡qué pena! Recordemos que hasta ahora tenemos espacio ilimitado de fotos y vídeos. Una vez superemos ese límite tendremos que pasar por caja a través de alguno de los planes de suscripción que ofrece Google que va desde los 2 hasta los 10 euros mensuales. Si no queremos hacerlo, solo nos queda una única opción y es descargar todas las fotos y vídeos de Google Fotos. ¿Cómo se hace? Pues ahora mismo te lo explico paso a paso, ¡mira! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo tutorial aquí en Urban Tecno. A mí ya me conoces, soy Juan Antonio Morales. ¡Empecemos! Lo primero que debes hacer para bajar todas tus fotos de Google Fotos es entrar en la página de Google Takeouts. La dirección es takeout.google.com, igualmente te dejaré su enlace en la caja de descripción. ¿De qué va esta página? Pues es el lugar de donde descargar las copias de seguridad de toda tu cuenta de Google, así como de todos los servicios que usas. En este caso solo nos interesa Google Fotos, así que desmarca todos los servicios, ya que de serie vienen marcados todos. Tienes la opción para desmarcar todos en la parte superior de todo este listado. Ya estás viendo que son muchísimos los servicios que ofrece Google. Ahora que ya están todos desmarcados, lo que debes hacer es seleccionar precisamente a Google Fotos en la lista. Pulsa sobre el cuadro de selección que aparece justo a su derecha. Takeout configurará la descarga para bajar el contenido que tengas almacenado en todos los formatos y de todas las fechas. Es decir, se trata de una copia de seguridad total. Igualmente tienes dos botones justo en la parte inferior. Uno de ellos es el de varios formatos, en el que te indica los distintos formatos en los que se descargarán nuestras fotos y vídeos. Y el otro es todos los álbumes de fotos incluidos, en el que vas a poder elegir la fecha concreta que quieres recuperar. Puedes desmarcar todos y seleccionar solo aquellos días determinados. Una vez seleccionado Google Fotos, tan solo baja al final del todo de la página y pulsa en el botón de siguiente paso. Por cierto, si quieres incluir contenido de otro servicio de la copia de seguridad que vamos a recuperar, seleccionalo antes de pulsar en siguiente paso. Ahora es cuando podremos configurar nuestra copia de seguridad. Aquí basta con dejarlo todo tal y como está y pulsar en crear archivo. Ahora bien, aquí puedes modificar si quieres una única copia o que te vayan enviando copias cada dos meses con las fotos nuevas que vayas subiendo. Esto en caso de que sigas utilizando Google Fotos tras el 1 de junio. De la misma manera también puedes elegir qué formato prefieres. Si zip o tgz, lo ideal es dejarlo todo tal y como está. Es decir, zip, así como el tamaño que quieres que tengan los archivos que formen la copia de seguridad. Doy por hecho en este sentido que tienes muchísimas fotos guardadas en Google Fotos. Por eso preferirás bajarte archivos de gran tamaño. Pero si tu conexión no es buena, puedes optar por varios archivos de menor tamaño. Al final tendrás que bajarte todos los archivos comprimidos y descomprimirlos una vez finalizado este proceso. Y listo. Una vez pulses en crear archivo, se iniciará el proceso para realizar esa copia de seguridad de Google Fotos. Durante los primeros minutos vas a tener la opción de cancelar este mismo archivo de copia. Pero si no lo haces, obviamente tendrás que esperar durante bastante tiempo, posiblemente, hasta que Google Fotos te notifique por correo electrónico que tu archivo está preparado para descargarlo. En ese mismo correo aparecerá la dirección para la descarga de la copia de seguridad. Ya ves, no es demasiado complicado. Ahora te contaré también cómo descargar solo las fotos de un álbum concreto, por si no quieres descargarlo, absolutamente todo. No sin antes decirte que si te va siendo de utilidad este vídeo, este vídeo tutorial, ya sabes que me lo puedes agradecer con un buen like y compartirlo en tus redes sociales. Y si no quieres perderte otros tutoriales tan interesantes como este para sacarle el máximo partido a tu móvil, no sé a qué esperas para suscribirte por aquí debajo al canal y no te olvides también de darle a la campanita para que te avisemos con un nuevo vídeo. ¿Qué hacemos si queremos descargar un álbum completo? Pues también es muy sencillo. En el lateral derecho verás la opción de álbumes. Si pulsas sobre él, verás todos los álbumes que tienes almacenados en Google Fotos. Si quieres descargar todas las fotos del mismo, basta con pulsar en el check que verás al inicio de todas las fotografías de ese mismo álbum. Al hacerlo, se seleccionarán todas las fotos y vídeos del mismo. Una vez hecho, tan solo pulsa en el botón de descargar dentro de ese menú superior derecha. Y listo. Por cierto, si has borrado fotos recientemente y quieres recuperarlas, Google Fotos también tiene una papelera de reciclaje, la cual almacena las fotos y vídeos borrados en la aplicación en los últimos 60 días. Recuerda, en los últimos 60 días. La encontrarás en el menú lateral con ese mismo nombre. Desde aquí también podrás seleccionar y recuperar las que quieras. Y por supuesto, descargarlas. Las fotos y vídeos se guardarán obviamente en tu ordenador. Ahora lo que podrás hacer es mantenerlas ahí o bien guardarlas en un disco duro o en cualquier otro servicio en la nube. Eso sí, ya te avanzo que no existen servicios similares a Google Fotos que ofrezcan almacenamiento ilimitado. Si quieres seguir usando Google Fotos, ya sabes que solo tendrás 15 GB de almacenamiento gratuito en la nube. Si quieres tener más capacidad, te paso a mostrar las distintas opciones que tendrás a partir de ahora. Este servicio se llama Google One y ofrece desde 2 euros al mes a 20 euros al año, disponible 100 GB por 3 euros al mes o 30 euros al año, 200 GB y 2 TB por 10 euros al mes o bien 100 euros al año. Ahora ya como tú veas. Por cierto, si quieres sacarle el máximo partido a Google Fotos, no te pierdas este vídeo que te dejo por aquí. Truquinos que te van a venir muy bien a partir de ahora. Espero que te haya sido de utilidad este tutorial. Si es así, te agradeceré muchísimo como siempre. Que me des un gran like, un gran me gusta, que no cuesta nada. Y nos vemos en la próxima.